El Instituto Nacional Electoral informó que iniciarán las multas aprobadas para todos los partidos políticos y candidaturas independientes debido a irregularidades detectadas en los gastos de precampaña a nivel federal y local. El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del órgano electoral, anticipó esta medida destacando que se encontraron irregularidades en todos los partidos y candidaturas independientes que incumplieron con algunas comprobaciones. Aunque ninguno de los partidos rebasó los topes de gastos de precampaña que implicaría negarles el registro de su candidatura, se detectaron anomalías en el uso de recursos, como gastos no reportados o entregados en físico. Ante esta situación, el consejero Montaño aseguró que el INE realizará su trabajo y destacó que permitir dinero ilícito en precampañas y campañas no solo es una cuestión electoral, sino también penal. Por otro lado, el protocolo establecido por el INE permite que los candidatos a la presidencia de la República realicen mítines en la explanada del Instituto el día que acudan a registrarse. Estos mítines no tienen límite de tiempo y forman parte de la entrega oficial de documentación por parte de los aspirantes. La consejera presidenta Guadalupe Tadei afirmó que todos los consejeros estarán presentes para recibir la documentación, entregar las constancias de recepción y realizar la revisión jurídica antes del inicio de las campañas.